Mientras tanto en el gigante de Arroyito, un clásico gigante como la historia entre Rosario Central y Newell's. El equipo de Caudet con varias bajas buscando recuperarse en el campeonato. ¡Escuchá! 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 Ante el equipo de Ocela que buscaba ganar el clásico luego de 8 años y de paso subir, aunque sea por algunas horas a la punta del campeonato. ¡Tapa! El arquero Luciano quería a Washington Camacho. El uruguayo Lexi Racing buscando su cuarto tanto en este campeonato. Las primeras del partido. Saque de banda de Nahuel Paz. Y sí, el remate de Diego Mateo desde afuera. Buscando sorprender, pero si va por arriba esa pelota. A continuación, ¡durísimo! De Mateo contra José Luis Fernández. Infracción para Central, pero sin sanción para Mateo. Ferrari, Camacho. Camacho ganando ahí en velocidad. Amagando por el sector derecho. Mandando este centro. Le queda, domina José Luis Fernández. Otra vez al medio. Washington Camacho. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Incredible! No increíble. Estaba habilitado Camacho. Que se perdía un gol increíble. Washington que comienza en esta que estamos viendo. La pierde con Quiñón. Se la lleva Maxi Rodríguez que estaba de regreso. Pero recupera Camacho. Habría para José Luis Fernández. De aquí el centro por la izquierda. De cabeza, Marco Rubén. ¡Camacho! ¡Ay, ay, ay! Otra vez el arquero. Por quinta ocasión consecutiva. El clásico rosorino se iba al descanso cero a cero. Solo en uno de los cuatro anteriores había goles en el complemento. La victoria 2 a cero en febrero de este año. En primera división, clásico 168. 50 victorias de central. 42 de Newell. 73 empates. Dos partidos perdidos para ambos. Los rojinegros acumulando ocho años sin ganar. Cinco igualdades. Cinco triunfos para los de Arroyito. Aunque tres de esos años los auriazules estuvieron en la B nacional. Amarilla en el primer tiempo. Se iba atrás de Marco Rubén Mateo. A la cancha Bordagaray en lugar de Coleman. Más cambios en el local también. Con Germán Herrera en reemplazo de Washington Camacho. En Newell se ingresaba a víncola por Formiliano. Formiliano que había regresado en este partido. Bueno, agotando variantes. Caudet con el ingreso de Jonás Aguirre en lugar de Hernán Menose. Quinto cambio de la tarde. Con Elías en la visita en reemplazo de Facundo Quiñón. Mami, a cuántas cosas, ¿no? El caño de Teo Gutiérrez a víncola. El colombiano que también regresaba y manotazo del peruano en el rostro del ex River. Tarjeta amarilla para el de Ñul. Se quedaba sin cambios el partido con el ingreso de Mauricio Tevez por Héctor Fertoli. ¿Y los goles iban a llegar o no? A ver, tiro de esquina de Maxi. De Rodríguez, cabecea fórmica. Le queda a Maxi. ¡Olde! Y un salvo. Que llegaba como invicto en el campeonato. A dos del líder pincha rata. Superando a Quilmes, a Tigre, empatando con Sarmiento. Le ganó Atlético Tucumán, empató con Temperley. Le viene de ganar a gimnasia. Solo le habían convertido dos goles hasta aquí, pero sacando el partido con el decano. Alcalde hizo tres goles. Después sus triunfos fueron uno a cero. Su poder del gol no era apabullante. Pero el hombre que regresaba a este partido convertía a Maxi primero en el torneo. Número 68 con esta camiseta. Victoria de Newells que corta esa racha de ocho años sin quedarse con el clásico de Rosario. Y lo hizo de visitante. Lo hizo en el gigante de Arroyito. ¡La fiesta es bello! Si tenemos que traer un recuerdo leproso, era la última victoria justamente en Arroyito. 1 a 0 en la clausura 2008 con gol del paraguayo Salcedo. Dejando atrás tanta amargura ante el clásico rival. Porque si teníamos un recuerdo de triunfo canalla en la vuelta a la primera división en 2013. El central de Ruso sorprendiendo a Newells de Verti que llegaba a puntero venciéndolo 2 a 1 con goles de Donati.